¡Suscríbete! En nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES El player bandico del Gameboy para los chicos Juli y la que sigue fue el Xbox y otra Play es el Inter... El juego me quité a corriendo y la batería y todo en la teoría del gaming ¿Pues ya se acabó el... Solamente está el lote del Guasón O sea, pero... ¿Va a estar Superman? Ah, pero Superman llega dentro de un mes ni fracción Si ahorita ya en la tienda entras y solo está el lote de Batman Ya no está ni las Harley Queens, ni el Chico Bestia, ni Batman Si, yo no estoy malo, pero no está ni la otra vez Ay, madre, yo no estoy bien comprado a los Harley Ya me has tratado este mucho ¡Gracias! ¿Alguien de los trenes has jugado en Sears? ¿Alguien de los trenes ha jugado en sears? O sea, mucho. O sea, tres meses, dos meses. ¿A poco? Sí. No, usted... No depende de una tienda, tío. Bueno, es que depende de qué compres. A ver, yo quiero comprar algo que diste. Lo tienes en una tienda cerca, pero no quiero yo. ¿Pero qué es? ¿Usted es algo chiquito o es un mueble o algo así? No, algo chiquito. Es como unos Legos, pero mejor de todos. Ah... Megacoins, pero con tu mix, o sea. Tabalatos, dices. Pues a lo mejor sí. Es que yo compré una vez. Pero fueron... Fue una mesa y un... Y una cama. Y así se tardaron mucho. O sea, que se tardaron, neta, como tres meses. ¿Y estaba barato o...? Sí, sí estaba barato. Sí, porque... Sí, sí, sí es mucho tiempo. Sí, porque... Está... Está trasciénd... ... 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 Quisela... ... ... ... ... y levantaron. me corres de la llamada es que ya me querías dejar aquí solito hablando como es que nada me diste como que dio bajó tantito la linterna y fue no, o sea, la conexión de la compu, porque no, o sea, no perdí nada ay, de repente ya no te vi ay, chido ya configura bien tu router no depende de mí eso lo pago pues sí, pero te mereces más parece que ya necesito que te vengas a vivir aquí conmigo deféndeme pero voy a pelear con con medio mundo ahí por eso un ratito voy voy a llegar y oye, pues necesito que me des en internet pero necesito que me lo liberes nada eso de que Max porque yo hoy tengo hoy tengo un dispositivo y mañana llego con otro y desde ahí empezamos mal ah, pues podría ser peor por lo menos ellos pagan esas cosas que yo no pago como que como todos los servicios de streaming por eso no me quejo tanto al final del día ahí sí yo estoy viviendo igual es una mamada lo que paga y te los puedes usar si, obvio ahora sí, vamos a darle vientos vamos estoy abandonando yo creo que yo voy a seguir viendo mi serie ¿cuál estás viendo? ¿cuál más? ah, de hecho este Edgar le empezó a ver y ahí me había aventado unos capítulos con él ah, no no ¿cuál? ¿la de Game of Thrones? sí sí a ver, me dicen si se escucha a ver a ver ahí se viene no, creo que no nada, no se escucha no yo no veo nada bueno, si no de todas maneras debo poner como silencio en el micrófono va tú coméntanos qué vas viendo pero como si fuera una novela para adultos ¿como si fuera una qué? novela para adultos pues si es una novela fue transmitida en televisión pero así con toma eso con drama se decide Jesús Enrique Rigoberto de la Sierra ándale ándale gracias qué te dice para que le dijeras así ¿quién? no sé ¿el Jorjito? dice Luz Villalobos los tengo que dejar amigos tengo un poquito de chance si tengo un poquito de chance regreso besitos descansa Luz lo estamos viendo gracias por estar por aquí muchas gracias por estar aquí espero que nos hayas traído buena suerte para ganar su skin ahí vamos te rifas mucho gracias es oute pa ti ¿me encanta saber cuál te... a ver vamos a ver no te veo ¿ya entraste? 200 a la... no 600 a 100 600 es 200 con... ¿cuántas partidas tiene jugadas? con 7 entre 7 y 9 tienen unos 10 otros 9 está alto entre 7 y 9 entre 7 y 9 entonces nosotros llevamos 5 con 115 se oye posible yo digo que si se puede si hacemos otros 100 ¿hacen 2? ¿hacen 2? ¿hacen 2? ah sí, perdón se cambió solito 116 116 son 232 y más así pues sí en las últimas 5 posiblemente sí lo logramos ¿por qué lo pondrán tan perro este de top 600? ¿por qué no lo pondrán como los otros? no lo sé estaría bien que lo pusieran en el top 200 bueno, en el top 1000 ¿dónde cairemos? ¿podemos caer en la casita de Recon Recoroso? ¿por qué no lo pondrán tan perro ¡Vamos, vamos, vamos! Eh, van a caer gente, Doc. ¿Ahí? ¿Dónde vamos a caer? Sí, van varios. Eh, vamos a caer esta casa. ¿Dónde, dónde? Ah, va, va, va. Ah, va, 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 va. Ah, va, va, va. Ah, va, 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 va. Ahora este es tu última chance para comprar Deadpool el juego se retira de la store el 16 de noviembre ah ya fue y me lleva ¿cuál debut? el juego de Deadpool ya no está en Steam ¿ya no? no top 44 vamos a ver si en la en la DP que está ¿no? 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 Ah, tenemos 7, 8 puntos. Ahí va. Vamos acá, a ver si... ¿Dónde, dónde, dónde? Por acá, para el bosquecito, para las casitas del fondo, a ver si... Ah, pues hay gente, gente que... Ah, es el bote. 121. 141. 163. 181. 181. 182. 181. 183. 181. 191. 222. 181. 182. Ahora si hay que buscar esa victoria dog, la victoria nos va a dar más puntos. Si, hasta que vaya en segundo lugar da 4 puntos, eso es bueno. Vamos a buscarlos. Ya llegué a punto, no marcaste. No hay gente. 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 Pues ya, en un rato ya meten la actualización 17.10. Así es. Ojalá no desactiven los ovnis. Pues, no sé. La verdad no sé qué voy a hacer. Sé que la actualización va a meter el evento ese de las 8 de la mañana. Vamos a ir a la tirolesa. ¿Y el de ese evento es así en partida normal y te vas allí? Eh, va a ser en partida normal. No sé. Pues según está en el evento va a avanzar el ovnis. Bueno, sí, la nave espacial esta va a avanzar más para el mapa. A lo mejor te vas a poder hasta meter. Y según las alteraciones va a destruir este castillo de coral. Ya va a ser calabaza. ¿Sí? A nadie le gusta que sea coral y no hay nada de loot. Nada. Te he todo quemado aquí. 125 puntos. No manches, tengo que dejar de comer. No manches, hoy se liberó el topo. ¿Qué onda? Ya regresé muchachos. ¿Qué onda? Muy bien. ¿Todo salió bien? Gracias. No manches, ¿qué dije? ¿Dijiste algo de liberar el topo? Sí, bueno. Dije que tengo que comer más fichas. Dijiste que ya liberaste por fin a Willy. Ah, me están disparando, me están disparando. No, pero si se preocupan, ya no hay platos sucios en esta casa. Lo que me preocupa es dónde los lavaste. Están limpias. Están limpias. Me dispararon de acá ya, por acá. Por ahí, pero no, no sé. No veo a nadie. Ahí, güey. Ahí están. Ya lo vi. ¿Nos echamos? Sí. Sí, te voy a jalar. Sí, está muy herida, está muy herida. El otro está del otro lado. No, el otro ya está muy herido. Te va, te lo espaltea a espalda. Me espaldearon. No, 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 no. No importa, no importa. No puede ser. Bueno, 128, vamos bien, vamos bien. No sé si piensan bien. Si piensan como mediocres. No, literalmente sí vamos con buenos puntos. Sí. Nos quedan cuatro partidas. Si piensan como mediocres. Porque no están quedando en primer lugar, ¿no? No, no, tampoco tenemos esperar cuántos puntos. Y no logran hacer esos puntos porque piensan como mediocres. El primer punto, el primer lugar tiene 267 puntos. No es tanto. No, nos doblan, no. Nos lleva por, sí nos lleva por algunos. Pero, pues, ahorita tenemos 122 puntos. Ah, se escucha, ¿verdad? No, yo no escucho nada. No, no estoy escuchando nada. Porque están a punto de tener relaciones. Ah, supere. No quiero que se escuche. Estamos por acá en el pilar. Acá. No quiero que se escuche. ¿Qué? Nos vemos en el próximo vídeo. Ya traigo una normal Y empezaron a caer los puntos Para tener victorias Quiere decir que no somos dignos aún Si, como que en este la pulsera es muy difícil Ya descubrimos la fórmula Pero pues como que mucha gente lo descubre también Si 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 ¿Cuántos dijiste que tenía el top 600? Si 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 Que Si 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 No Si 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 No Quieren guerra, pues guerra tendrán. Vamos, vamos. Si me da el éxito. Aquí está. Estoy aquí, estoy aquí. Yo también voy bajando, pero... Voy. Y no le di. Vamos, vamos. Voy a ver qué hacemos en 14 minutos. En el premio de consolación. Malito tiempo. Sí, ya tenemos el premio de consolación. ¿Qué es? Un banner. Bueno. Algo es algo. La verdad es que sí. Está chistoso porque... Estás viendo noticias de la NFL. Hubo un güey que se declaró gay. Y es el primer güey en la historia de la NFL que se declara virtualmente homosexual. Y es conmoción. Así como que es un orgullo de decir... Ah, sí. No lo veo especial. O sea, es 2021. No es normal que haya quejido. Pero creo que la NBA es una... NFL. Digo, NFL. Es este... Como que una de las cosas más homofóbicas que hay, ¿no? Sí. Pues no. Es cierto. Sí. Según... Hay mucho... Hay muchas historias de gente que nunca llegó a ser profesional en eso porque... Lo discriminaron. Puede ser. Ah, lo sé. Sí. Lo que sí es que este... O sea, entiendo la consternación porque, por ejemplo, está muy... Muy cazada al hecho de que, por ejemplo, ellos cuando... Después de sus partidos, ¿sí? Las duchas son grupales. O sea, están abiertas. Que luego normalmente los vestidos andan desnudos estos güeyes, así, ¿no? Entonces puede ser que muchos se sientan incómodos por eso, ¿no? Mmm... Pues sí, puede ser. Sí. Ya queda mucho. Está difícil, está difícil. Ya tenemos que ir en las casitas de acá. Mira estas. Ah. Sí, está difícil en esa parte, pero pues... ¿Qué? No creo que lo separen, ¿o sí? ¿Qué? ¿Qué? I No es más importante Y a estas jazenas las partidas les faltan. Tres. Venga, muchachos. Buenas, buenas dos. Tres. 2 partidas, bueno, tal vez con esta tenemos que hacerlas en 10 minutos, ya sé, vamos a, bueno, a donde llegamos en esta, la otra la hacemos a matar, y la última ya a durar, ¿no? o ya nos vamos a matar en esta, yo creo que ya nos vamos a matar porque si no, si, si no, nos da tiempo, tienes razón, oye, ¿tienes armas? ay, el Grefg y el Yelty quedaron en el top 5, ¿top 5? no, pues es que el Yelty hicieron, hicieron este 319 puntos, oh, la verdad, no, es que el Yelty es Yelty, Grefg sí es medio manquito, pero ¿yelty? ay, ya cásate con ellos, Rubén, si pudiera, si tanto lo amas, me haría caray, che gay, ¿qué es que lo has visto jugar? ese Yelty es, ese Yelty es el mejor de México, mejor de México porque nunca se han faltado a mí, no, no manches, o sea, velo, velo jugar, es cierto nivel, creo que ni siquiera nosotros somos rivales contra él no somos rivales ni para el Grefg, y el Grefg es un supermanco mira, hay una llama vamos por allá si es que ese Yelty está loco un saludo ok no, lo voy a acercar a mi corazón de Haiyancal ¿dónde se fue la Yelty? acá ahí era su llave y se fue ya se floreció vamos de aquí a la meta fligida a ver si vamos de aquí Vamos a la mera, ¿no? ¿A dónde? Aquí a la mera Va, va, va Sí, ahí hay gente Sí Acá va, acá andan a tumbarnos al árbol, ¿sí? Vamos a darles A aventar unas lucianadas A darle ¿Eres tú? ¿Qué pasa, cabrón? Sí, estoy alertándolos, a ver si salen Ah, va ¿Qué pasa con eso de qué? Tu video de la teoría del gaming se bloqueó porque podría incluir música, audio o video que pertenece a la otra persona ¿Cuál, cuál? Tu video tiene una coincidencia de 40 segundos con audio que es propiedad de salir ¿El pasado? ¿O este? No sé Creo que el de ahorita, güey ¿El de ahorita? ¿El de ahorita? Pero... Sí ¿Cuál, cuál, cuál, qué, qué, cuál, qué? Pasó el Facebook, no me ha sentido ninguna regla ¿Cuál, qué se escuchó? ¿Nada? ¿Será mi música épica de fondo? ¿Puede ser? 40 segundos, güey A ver Bueno, no importa realmente, pero ¿No te llegaste a la tira? No, no me ha llegado nada Hay gente acá, ahí, hay gente acá Voy, voy, voy Ah, me bajaron Remételo, remételo, remételo Un punto, es un punto, vientos Sí Sí Más cartas, y además llegó otro Todo bien, vamos rápido para entrar a la última, aunque sea Ah, la última No entiendo, ahora sí me voy a estar tentado a comprarme la skin del Thanos Revisa tus notificaciones de Facebook, tal igual sí te llegó A mí me acaba de llegar Ah, sí Lo que hago es que no te dicen nada Ah, sí me acaba de llegar En qué momento, o qué, no, así de Minuto tal, o No, no dice Pues lo borramos, ¿no? O sea Pues sí, lo borramos Pero entonces se hace tu música, ¿verdad? El igual de algo así Pero se sigue Si no vas haciendo un país pedorro Pero se sigue poder viendo Sí Pero nada más el silencio Creo que es la parte de la Esa es 40 segundos Igualmente no es como que Estemos monetizando Así es que no hay problema Ajá Si estuviéramos monetizando Pues que sí hay problema ¿Ya lo paro? ¿No es? No, o sea, términalo Va O sea, termina el video Y este Y el único en la cabeza Si ya te dice Es en tal lugar o algo así Ah, sí A lo mejor Va Y si no, pues ya le damos a eliminar ¿Ya? No creo que haya como tema Sí, no creo Uh, estás viendo la lucha libre ¿Tú bien? Ya acabaron ¿Traicionaron a la Eva Marie? Sí Toma, la gordita no se dejó Bien ahí Bien ahí Estabaron 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 Vamos a hacer casita ¿No ya? Sí Va, va, va Esa es Esa par De las 8 De las primeritas Estabaron 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 Es que me llegan Las notificaciones Así de O no salen del feed Ya salen así como que Los momentos chistosos O pues Esa lucha era por una Real clasificatoria Para Participar en el Morning the Bank Femenil Morning the Bank También que le con la de Nikki Crowe Es como se vistió Gavió su indumentaria Ah, es que dijo Es que En los últimos Le ganó A Charted Flare A Real Replay Y pues se siente Acá Acá Medio No la intenté Pero dijo que Hay algo que está Mandando de él Que es Felicidad Brilli Y no sé Qué Y se vistió Como superhéroe La mujer me Quiere bien Y volvió a hacer equipo Con Alexa Bliss Igual para Clasificar al Morning the Bank Y ganaron Así es que Como es posible En ese Morning the Bank La ganadora Va a ser Alexa Bliss Como Alexa Bliss Y si ganan algo Tiene algo así ¿Quién es? No Ese Morning the Bank Lo que te da Es una oportunidad Por cualquier título De la WWE En el momento Que tú quieras En la circunstancia Que pase No sé Por ejemplo Llega un luchador Y ataca al otro Lo deja ahí En el ring Este malherido Puede llegar El que tiene El Morning the Bank Lo canjea Y pues ahí Se puede hacer Este El nuevo campeón Oye Está muy roto Eso, ¿no? Así es Y el mejor canjeo De la historia Hasta le pusieron El robo Del siglo Fue el de Seth Rollins La verdad Ese estuvo bien Genial Fue en WrestleMania 31 Y en la En la tarde Había perdido Contra Randy Orton Y después Ya en la lucha Estelar Que era Rains Contra Brock Lesnar Ya estaban Todos acá Malheridos O entrechos Y de repente Empieza a sonar La canción De Seth Rollins La gente Se queda con Cara de ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo Este loco? Y había reclamado Y canjearon El Money the Bank Ajá Ya este El hospital ¿Puede reclamar Otro Money the Bank Ah, no No, no, no Está dentro del ring Ah Pero si para mí Ese ha sido Ha sido uno de los mejores Canjeros de Money the Bank El de Seth Rollins El mejor ha sido El de Edge El original El primerito Es todo bien chungón En el que Terminó Yo no sé De salir De la Este El emisor Chalmers Todo hecho Caca Y llegó Este Echa Terminó Hacerlo Caca Sí Eso Mero Ah, bueno Para algunos Esa es buena Y el otro Es el De Seth Rollins Ya pues No Es que los dos Los dos son muy buenos Pero no fue el primerito Fue así como que Oh, está mal Se nos acabó el tiempo Quedamos a 154 puntos Estás a un récord, ¿no? Creo que nunca había llegado A tanto La verdad, sí Estuvo bien Nos rifamos Se hizo lo que se pudo Pero pues Estaba peor Vamos a ver La verdad, sí La verdad, sí Se hizo lo que se pudo El corte estuvo Top 600 243 ¿Eh? Se va muy loco 243 Con Una victoria Nueve jugadas Es que nos faltó La victoria Sí Es lo que dices Ya nos falta La victoria Con La victoria Este Ya nos hacíamos A crear O sea Tener la skin Sí Nos falta Esa victoria Creo es que sí El Superman Llega en 51 días Uy, ya casi Yo me paso a retirar Porque tengo la escuela En la mañana A las 7 Esa escuela Ya Falta Dí que estás enfermo O algo así No, no, no Esta es la última semana Antes de la semana De exámenes Es que no Es que todos Se ven en el examen En el 100 Vuelve el 80% No, no No, no No me la quiero jugar Como los grandes No puedes No puedes No puedes Llamarte a un verdadero Universitario Si jamás llegaste Bueno Crudo O medio Borracho A un examen No, joven Yo no voy a llegar así Es tradición Y además Salir victorioso Con un 10 De ese examen Si Está bien Si quieres Termina el stream En lo que vemos Qué pedo Si Ya nos Demandaron O todavía Podemos streamer No, yo creo que Si fue alguna De mi música épica Que puse de fondo Pero va Pues muchas gracias Por estar aquí A todos Por menos jugar La Copa Thanos Pues no se logró Pero pues nos van a dar El premio de consolación Que es una pantallita Y ya A ver si mañana Compramos el buen Thanos ¿Te la comprarías? Pues sí Voy a verla Voy a verla Si está chida Sí Yo ya que Si está chingando Ya está Yo ya lo Yo ya la ocupé Y si está chida Y además Su mochila Que trae Del guantelete Está bien chida Pero Muchas gracias Y hasta aquí La teoría del game La teoría del game La teoría del game